El domingo se celebraron los Grammys y cosas pasaron. Sí, señor, cosas pasaron. Algunas esperadas, algunas menos esperadas. Pero hoy vamos a hablar en concreto de la mejor canción del año. Porque es una cachetada en la trompa toda esa gente pretenciosa que comenta tanto aquí como en otros lugares que una canción simple no puede ser buena. Que necesitas acordes complejos y armonías rebuscadas para que tu música sea aceptable. Y What Was I Made For es un rolón. Un rolón sumamente sencillo. No es una canción estudiada, es una canción que simplemente nació. Billie Eilish y Phineas también compusieron una rolilla para una de las películas de James Bond. Y esa, esa es una canción estudiada. Con intervalos en novena menor y un montón de cositas diseñadas para sonar muy Bondi. Pero este no es el caso de What Was I Made For. Según Phineas, la canción se compuso en menos de 45 minutos. La verdad es que a nivel técnico me parece más que lograble. No es algo complicado en ningún aspecto. Técnico al menos. Ahí está el secreto. Todos los elementos de producción que hacen a esta canción una cosa muy muy especial vinieron después de la composición. Y te lo compruebo. I used to float Now I just fall down I used to know But I'm not sure now What was I made for? What was I made for? Me, una canción linda y ya porque pues la estoy cantando yo. La canción tiene una armonía muy muy básica en Do. Son los acordes 1 y 3, 4 para los versos y luego hay un 2, 5, 1 y el 3, 4 otra vez. Simple, simple. El único momento en el que hay un poco más de tensión es en el precoro que hace un Re menor 7. Y regresa exactamente a lo mismo. I don't know how to feel Bla, bla. Pero las cositas especiales se dan en diferentes momentos. Siempre empieza a cantar antes del primer tiempo lo cual ya lo hace poco esperado. Pero el epítome de esto empieza en el coro cuando ella empieza a cantar en el beat 4 del compás anterior y bueno, por lo menos a la gente que está acostumbrada a un compás de 4 cuartos sin ninguna sorpresa esto de pronto como que te saca de onda. Se siente como si se hubiera tragado un tiempo antes de empezar a cantar. Y como si eso fuera poco en el segundo coro además de todo empieza sincopado o sea contratiempo. Empieza medio tiempo después. ¿Lo puedo replicar? No, porque no soy pianista y además no puedo cantar la canción de manera digna pero escúchala bien. A la hora de empezar el segundo coro es muy complicado si no estás contando empezar a cantar en el momento en el que ella empieza a cantar. Otra de las cosas que hace especial esta canción es que el último verso de las estrofas cambia la armonía. Si normalmente estamos tocando un do y luego un i y luego un fa la última frase de cada estrofa la modifica en vez de ser un do va a ser un la menor que es su relativa menor. Eso hace que suene más dramático todavía más triste todavía. ¿Por qué? Porque todos sabemos que coloquialmente los acordes menores suenan más tristes que los mayores. Esto se nota la segunda vez que dice What was I made for? Por ejemplo I used to float Now I just fall down I used to know But I'm not sure now What was I made for? Aquí Ustedes disculparán. Hacer este tipo de cambios de armonía hace que las canciones sean menos monótonas. Esta es una canción que podría ser muy monótona pero te cambia un poco el feeling sin necesidad de hacer cosas muy complejas. La canción acaba en un sol. El sol es el quinto grado de la escala de do mayor. ¿Qué significa esto? Que no estamos terminando en la tónica. No hay una resolución de llegar al do. Ellos se quedan en el sol. Nos quedamos colgados esperando una resolución que no llega. Ese es otro toquecito especial de la canción. Y otro de los detalles que hacen esta canción sumamente especial es la voz. La manera que tiene Billie Eilish de interpretar esta canción y también lo dice en algunas entrevistas. Pudo haberla cantado como la estoy cantando yo que es una octava bajo. Pudo haberla cantado belteada. Pudo haberla cantado de muchas maneras. Pero esa voz aireada, esa voz casi susurrada o llorada al oído hace que sientas cosas en lugares donde no estás acostumbrado. Y también lo hace un reto. No es fácil cantar una canción de esa manera. ¿Por qué? Porque pierdes mucho aire y entonces necesitas una buena capacidad pulmonar y bueno, un rollo técnico especial para poderla cantar sin ahogarte en el escenario. La letra es 100% existencialista. Justificable, por supuesto, por el tema de la película y la crisis emocional de Barbie. La neta de ser honesta, no vi la película, no la voy a ver, pero entiendo perfectamente bien el subtexto. Y la neta es que me parece increíble que pueda haber una canción con este nivel de profundidad para un personaje rosa y banal como lo puede ser Barbie. Porque es un asunto en el que todos nos podemos ver reflejados. En algún momento de la vida todos hemos sentido ese fuck hacia dónde voy. Y el juego de palabras I don't know how to feel en inglés funciona muy bien porque tiene dos significados traduciéndolo al español. No sé cómo sentir y no sé cómo sentirme. Barbie no sabe sentir, literalmente. Pero todos los demás hemos tenido esa sensación de no saber qué es lo que está pasando ni cómo reaccionar ante eso que nos está pasando. Lo cual hace la canción muy, muy relacionable. Siempre he dicho que un compositor que no habla de sí mismo no habla de nada. Y creo fielmente que siempre hay un pedacito nuestro en cada canción que componemos aunque no hable de nosotros directamente. Billie descubrió esto cuando la canción ya estaba terminada. Se dio cuenta de que era un poco bastante biográfica y según dice ella misma la ha escuchado como 400 millones de veces en una especie de catarsis emocional. Y la neta es que sí. Es una canción que duele en lugares poco habituales. Pero ¿tú qué opinas, amada y sensual criatura? Yo te veo la semana que entra con más de base. Jones, ahí te ves.